Hola, bienvenido a Fact Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de cómo tal vez los japoneses inventaron el álbum Panini El Ukiyo-e es una silografía, esto quiere decir que es un grabado tallado en madera que pasa por un proceso de pigmentación e impreso en una hoja de papel su nombre es todo un concepto filosófico se conforma de los kanjis U que significa flotar, Ki, mundo y E que significa imagen por lo que literalmente lo podemos traducir como imagen del mundo flotante el mundo flotante es un concepto que nos habla del mundo de los placeres fue algo que se creó en contraposición de su homónimo Ukiyo, el mundo del dolor concepto budista que nos habla del sufrimiento a través del deseo este arte tiene su antecedente directo con los Hon-e, libros de imágenes que literalmente eso significa su nombre, los cuales eran rentados por las clases bajas durante el siglo 16 a finales de este siglo varios arrendadores empezaron a vender páginas sueltas de libros que estaban dañados esto les supuso muchas ganancias, entonces se les ocurrió que para tener más ganancias ¿por qué no vender esas hojas de tamaño más grande? sería así que en el siglo 17 veríamos nacer el Ukiyo-e como lo conocemos al día de hoy este arte se caracteriza por mostrar la vida diaria y tendría su primer éxito mostrándonos la vida de los Chong-in, gente de la ciudad los que son los de a pie y trabajan para que funcione esta gran urbe estas personas de la clase trabajadora no tendrían los recursos para comprar pinturas por lo que los grabados hechos en masa a bajo costo serían ideal para decorar sus casas posteriormente tendríamos una exploración del mundo de los placeres las casas de té con sus hermosas geisha y los prostíbulos por lo que las escenas de sexo explícito se venderían como pan caliente y como toda forma de arte pictórico se darían los paisajes y es aquí donde encontraríamos tal vez la estampa Ukiyo-e más famosa de todo el mundo la gran ola de Kanagawa del artista Katsushika Hokusai ya en su última etapa el Ukiyo-e se concentraría en dos temas principalmente las obras kabuki y la política así que a finales del siglo 19 y principios del 20 veríamos una serie de estampas dedicadas al emperador Meiji y a la guerra ruso-japonesa aunque su época de oro ya pasó el Ukiyo-e sigue vivo y desde sus inicios inspiró a grandes artistas occidentales como Van Gogh, Goya y Orozco y de seguro si googleas Ukiyo-e vas a encontrar tus personajes favoritos de anime y videojuegos hechos en este estilo y si ves este video antes del 13 de octubre del 2019 te invitamos a que conozcas la exposición Pasajero 21 el Japón de Tablada donde podrás apreciar una gran colección de estas estampas Ukiyo-e y arte inspirado en las mismas eso ha sido todo por hoy ¿te gustaron estos datos? ¿no te gustaron? ¿tienes otros que aportar? tú dinos si te gustó este video regálanos un pulgar arriba suscríbete para más contenido y comparte con tus amigos nos vemos en el siguiente FAKJAPAN yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción matane el precepto básico del budismo dice que el deseo es el origen del dolor cuando dejas de desear cosas y bueno dejas de desear en totalidad encuentras el nirvana sí, por eso es como se expresa de forma muy minimalista pero también se podría malentender porque si se supone que el placer es dolor alguien masoquista no va a querer dejarlo sí, pero pues él ya está fuera de los preceptos si no, si ya te entregaste el dolor no vas a poder llegar al nirvana o sea, te entregaste el placer sí, era como ir al blockbuster ibas y rentabas libros el arte siempre ha sido una cuestión de lujo, ¿verdad? sí, de hecho es hasta más o menos por el mismo lado porque también en Europa se dio el boom del grabado el grabado fue como que lo que hizo que el arte llegara a las masas sí, porque pues ya no era lo mismo que contratar a un güey que te hiciera una pintura que comprarle una estampa a un güey en la calle a la primera salvaje podras Vendiste ¿No me hicieron?